Para nosotros, como bien comentas, es muy importante el tema del padrón. Lo que hace un rato comentaba era hacer meses de trabajo. Yo entiendo que una vez, me olvidando enfocada en el tema de la candidatura, ganar la elección, una vez a la elección, poder sentarnos y platicar, podernos tomar un acuerdo, sobre todo aquí con el presidente, para llegar a acuerdos, de qué manera podemos sumar y de esa forma generar un padrón. Un abandonamiento de todos ustedes que están dispuestos a trabajar en San Andrés Churro. En esa disposición, soy una mujer que me gusta dialogar, me gusta escuchar, sobre todo de ver qué podemos hacer para mejorar nuestro San Andrés Churro. Gracias.